Hernán Palazzo, felicitaciones. Cuarta pole en lo que va del año, tercera de manera consecutiva. Realmente comentame cómo fue esta clasificación para vos. Bueno, fue una clasificación muy apretada, ya que todos quedamos en unas milésimas. Y bueno, salía todo nada. Quería hacer la pole y bueno, muy feliz. ¿Cuál fue la clave para sacar la vuelta de la pole? Ir lo más rápido posible, aprovechar los frenajes bien adentro. Y la mínima de curva con la goma nada. Y bueno, pudimos aprovecharla y hacer la pole. ¿Cuál fue también la principal virtud que tuvo el auto a la hora de hacer la vuelta rápida? ¿Qué te permitió hacer el C4 Lunge? Me estoy llevando muy bien con el auto, por cómo me va con la goma nueva. Me gira en lo rápido, también me ayuda a girar en lo lento. Y bueno, hoy incluso el auto estaba muy bien, un poquito de cola, pero eso me ayuda ahí rápido. Con respecto también a lo que va a ser el sprint, ¿cómo se corre? También pensando los puntos importantes que se tienen que sumar. Bueno, en el sprint vamos a intentar avanzar sin chocar, como siempre digo. Y bueno, hay que acortar los puntos perdidos por cosas ajenas nuestras. Tenemos como 20 puntos en pole y poco en la final, así que vamos a intentar hacer eso. Gracias Hernán por estar en Mundos Poli, que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchísimas gracias a vos. Gracias.